¿Cómo se transforma en un segundo cuando queremos a una persona? Que es el caso de nuestra amiga Angélica Díaz. Muchísimas gracias, Angélica. Y qué bueno que también te atrevas como mujer a decir te quiero, a decir te amo. Para Javier, Javier, de verdad, híjoles, me sorprende de repente pensar que a veces dejamos ir muchas cosas por no tomar la mano de una persona, por no saber decirle cuánto la extrañamos. En este caso, ella nos dice, dame tu mano, ¿por qué no caminamos juntos? Y viajamos y hacemos crecer que no solamente las nubes sean nuestras compañeras, que no solamente las estrellas sean quien ilumina un día, que no solamente seas tú quien me hace sonreír, quien me hace llorar. Porque también debemos entender que en el amor se llora, que también debemos entender que en el amor se ríe, que el amor es parte de nuestra vida. Dame tu mano y fundámosla juntos a través de Amor de Papel en este programa especial desde el puerto de Acapulco. Amor de Papel